¡Suscríbete al canal! 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 billetes, porque no mames, ahí ya hay un exitazo hermanos, entonces el factor más importante es que los streamers la usen, si algún streamer la empieza a usar como skin principal, el hype por este skin va a aumentar muchísimo y podemos ver ejemplos claros, la gotica culona ya era una skin tryhard y buenísima pero de repente Razor X la empezó a usar, entonces la gente la empezó a hypear muchísimo y los que no la consiguieron en ese pase de batalla decían puta madre, me perdí el culo de Fortnite porque el Cap America es el culo de América, pero la lince es el culo de Fortnite, entonces dicen puta madre me perdí el culo de Fortnite y una skin que me gustaría usar porque mi streamer favorito la usa, otro ejemplo sería Clix con la skin de la mecánica, Mongral con la skin de la luchadora y por ejemplo medio puto mundo de streamers con la skin Aura, que cuando todos la empezaron a usar, pues todos querían ser como sus streamers y la empezaron a comprar entonces esto también le suma muchísimo hype y también puede pasar que skins que no fueron tan hypeadas al inicio pero después muchos streamers empezaron a usarlas se vuelven tryhard en el momento en que se empiezan a ser populares en el mundo de Twitch y los jugadores profesionales entonces hermanos como cada cosa en este mundo en algún momento las skins tienen que morir y las skins tryhard no se salvan excepto algunas de las que vamos a hablar pero bueno en el caso de las skins tryhard estas se mueren cuando ya medio mundo las usa y ya tiene mucho tiempo que se hicieron populares entonces si ya pasaron unas 2-3 semanas de que se hizo popular y para este punto medio puto mundo ya la tiene deja de ser tryhard y se empieza a morir entonces estas se mueren cuando ya media lobby tiene esto y ves así lobbies atascadas de esta cosa entonces aquí vienen las excepciones en el caso de las OG las exclusivas estas nunca se mueren y mantienen el trono porque es difícil de verlas no las ves en cada partida como por ejemplo una luchadora en su momento y también pues como no las vemos tan seguido pues sigue siendo un factor clave igual como sigue siendo imposible conseguirlas por ejemplo las de los celulares que ya no se pueden conseguir la renegada todas esas pues ya tienen el trono asegurado para siempre porque son skins que ya llevan muchísimo tiempo que son viejísimas que nunca van a volver y que siempre van a mantener su trono no se van a morir porque nunca vas a ver lobbies atascadas de estas a menos que vuelvan también se vale pero es bastante raro ver esto por ejemplo el único caso de skin OG muerta fue la recon expert que salió y medio puto mundo la tenía todos pensábamos que era de temporada o que ya jamás iba a volver pero volvió después de que inició el juego hasta el momento que no había salido y pues bueno ya es una skin OG muerta también hay excepciones como skins tryhards que pueden revivir a que te refieres con esto pato las skins tryhards que son de temporada siempre se mueren pero reviven y con esto me refiero a que pasada la temporada y un tiempesillo dejan de verse frecuentemente en los lobbies por el hype que tenían y vuelven a ser tryhards por ejemplo las skins navideñas todos los que no tienen las skins navideñas las hypean todo el año o las de Halloween y están esperando a que llegue el momento de poder volverlas a comprar en la tienda entonces todos los que son jugadores frecuentes de estas skins las dejan de usar un rato porque ya medio puto mundo la tiene y son lobbies que están atascadas de esto pero pasa la temporada de Halloween pasa navidad y estas skins se quedan olvidadas en el locker a pesar de que ya estaban super hypeadas por la temporada pero si se pasa la temporada del hype y otra vez poca gente la empieza a usar y siguen considerándose tryhards entonces las skins de navidad las skins de Halloween se mueren y dejan de ser tryhards en sus respectivas temporadas pero pasa la temporada de navidad de Halloween y un tiempesillo vuelven a ser tryhards vuelven a renacer como skins tryhards al final con todas las skins que no son de temporada que no son OGs pues las lobbies se atascan de skins tryhards y llega un momento en que todos nos cansamos nos aburrimos nos llegamos a a cagar de estas skins y entonces la población de estas skins empieza a disminuir porque ya no la usa buga porque esto porque el otro entonces por ejemplo es como las luchadoras que antes las veías super seguido y ahorita ya la población es super baja es raro ver alguna luchadora llegas a ver dos, tres por día pero hasta ahí entonces las vemos tanto en las lobbies que ya nos dan igual y ya nos valen madre esto ha pasado desde tiempos remotos hermano les puedo decir como jugador que prácticamente está en Fortnite desde que salió el modo Battle Royale que he visto morir skins muchísimas veces la especialista en destellos cuando la usaba ninja y toda su crew en tiempos super remotos llegó un tiempo en que llegó a cagar todo el mundo la tenía y ya nadie la usaba después podemos poner ejemplos como la luchadora como la aura como la skin esta de los dinosaurios que tiene lentes como el agente del caos que era super popular cuando Benji y Mongra la usaban entonces pues sí ahí podemos ver por ejemplo una skin masculina que se hizo tryhard al momento que se filtró no era tan tryhard pero después estos güeyes la empezaron a usar y puta hypeó durísimo entonces ahorita ya está muerta es una skin que no es tan popular la gente de elite también ya es una skin tryhard muerta o por ejemplo el mismísimo John Wick de la temporada 3 de las primeros fases de batalla incluso los streamers dejan de usarlas y solo queda esperar a que una nueva skin tryhard nazca con los pasos de este video y pues ya tenemos otras skins tryhard nuevas como Jules o como otras más que están ahorita populares entonces como pueden ver todas estas skins también tienen un final espero que les haya gustado hermanos un video diferente que quería hacer se me hizo bastante interesante y creo que es algo que no muchos se han puesto a pensar y que es una realidad así que espero que les haya encantado el video recuerden seguir a personas que apoyan a este canal en edición de video que es Drip y Pabro en imagen si no tienen amigos Pato es amigo los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente video adiós